Bueno, ahora nos encontramos en el municipio de García, Nuevo León. Después de los estragos del huracán Alberto, nos hemos venido a hacer la cascada petrificada. ¿Qué se llama? Viene Andy, viene Robert. Está aquí en el municipio de García, es un recorrido de dos a tres kilómetros. Ahí de dos de vuelta inician este pedazo que le llaman el volcán de García. Creo que no batallaron para encontrarle forma. Ya, hay bastantita gente, vamos a ver cómo nos va. Ya, dejamos un poquito atrás la entrada. Ah, Roberta está histérica. Oliendo y oliendo. ¿Qué es Roberta? Es un poco. Es como un basurero aquí. Pero ya me dijeron que se hacen muchas, muchas rutas aquí. Adentro, en esta zona. En los carros. ¿Roberta? El camino de Lodoso. Se va haciendo bien verde y bien bonito conforme avanzas aquí la zona. Creo que nos hacía falta mucho, mucho, pero muchísimo la lluvia en esta zona. Este, al parecer hay muchas rutas aquí. Voy a empezar a averiguar qué rutas hay. Porque no está tan lejos para ver qué podemos hacer en esta zona. ¿Verdad, Robertita? ¿Qué fue chulo? Bueno, ya empezaron a salir los primeros riachuelos de allá, de arriba. Con toda la carga de agua de las lluvias. ¿Qué es lo, mamá? Andi viene toda ensotada. La tierra también. Llevamos kilómetro y medio. Y, pues, todavía no se ve mucho. Siguen las paredes. Nos falta kilómetro y medio para llegar. Entonces, ya empieza a bajar agua desbordada. Se supone que con las lluvias se desbordaron varios ríos. Todavía sigue lloviendo un poco desde ayer, pero no nos tocó lluviecita ahorita. Pero ya dimos la vuelta y ya llegamos a Riachuelo. Allá arriba se ve la cascada, porque una vez sigue cayendo bastante. Le llama la cascada petrificada porque se supone que muy rara vez en su historia lleva agua. Y nos está tocando, gracias a Alberto y su huracán, su desmadrito. ¿Ven qué bonito baja el agua? Pero ya empezó a chispear. Ahorita va en su mundo de caramelo. Allá vamos. Ya estamos aquí, bajando el río. En las aventuritas. Nos vamos a cruzar aquí para llegar allá. Al fondo, como pueden ver, donde está la famosa cascada. Especha que no es por aquí algo. Claro que es por aquí. Ahí viene Maguiber, saltando ríos y montañas para llegar a mi mano. Ahí vamos. Una cantidad de gente que está allá. Ya nos unimos otra vez a la ruta. Por ahí, un despiste. Muy tranquilo. Pero, llegaron de baja. Muy bien. Ahí vamos. Roberto está con su recompensa. Esta es la famosa cascada petrificada. Hay gente haciendo los rappeles. Está full. Creo que le llamó mucho a la gente la atención. Además, es domingo. Entonces, normal. Para hacer un kike, son tres kilómetros de subida. Tres kilómetros de bajada. Hay gente de abajo con su... Luego, en Chimacal. Oh. Ahí está la cascadita. Mucha gente. Robertita lo logró otra vez. ¿Vale, señor? Lloviendo. Está lloviendo. Entonces, pues, aquí se acaba. Son dos kilómetros ochocientos. Te dejan ese regalo. Bien bonis, pero... No vengan el domingo. Ni recién alberteado. Bueno, ya se ve la cascada. Bien bonis, pero... Decidimos irnos. Mucha people. Mucha, mucha people. Balneario público. Roberta anda medio engentada. Dijimos, ¿no? Además está lloviendo. Pero está bonito el lugar. Ya conocimos la cascada petrificada con agua. Conocerla sin agua. El camino de regreso está sencillo. Pura vereda. Aquí se pueden traer a sus perros. Sus amigos. A los gordos. A toda la gente. A toda la gente.